Hola, mi nombre es Sonia Martínez, vengo en representación del estado del Tamaculo, tengo 10 años de edad, me gusta jugar con mis amigos y tocar cuatro y cantar. Le doy gracias a Talente Corazón que me ha traído hasta aquí. Ya está con nosotros el triunfador Oniel Martínez. Hola, Oniel. Hola. ¿Cómo te va? Bien, ¿y usted? ¿Está como asustado? No, vale, bien, gracias a Dios me estoy. ¿Tú has comido pescado, verdad? Sí. ¿Verdad que sí? Sí. O sea que el pescado se relaja, así que relajado, Oniel. Esos aplausos son para usted, para que se llene de energía, inhale, exhale. ¿Le parece bien? ¿Qué canción trae preparada para hoy? Linda Varinas. Linda Varinas, un gran clásico del pentagrama nacional venezolano. ¿Qué le tiene usted que decir a los muchachos para que lo acompañen eso así sabroso, así sincronizado? ¿Qué le va a decir a los músicos? ¡Arpa maestro! Oniel Martínez. Yo traigo un hito llanero que me nació de él. Te quiero para cantarte, Varinas. Paisaje de ensoñación que te ha regalado Dios frente a las cumbres andinas. Por eso cuando te canto traigo el olor del más grande y el color de tus flores. Síguense que tus mujeres son las rosas y claveres del llano de mis amores. Linda Varinas. Linda Varinas, tierra llanera caminó de palma y sol. Cuando se pone más bella siempre la tarde, cuando matiza el paisaje pinceles de un arrebol. Muchas gracias, muchas gracias. Oniel Martínez, la gente de pie, Oniel. Vea, vea, disfrute su momento, mire. La gente de pie. Oniel, te ves a cinco, hermano mío. Llegaste así como nervioso, pero fíjate todo lo que traía por dentro, ese portento. Eres como varítono, mesosoprano, estás arriba, estás en los agudos. Me parece muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Vamos a conocer el criterio de un muchacho que es conocedor de la materia. Por cierto, se ocupa con una gran capacidad pedagógica en portuguesa y en toda Venezuela de andar educando, enseñando a los niños y niñas. Se trata de un cantante que viene por allí muy pronto, se lo recomiendo. Giovanni Fernández, hermano, su opinión. Gracias, poeta, gracias, Abelardo. Oniel Martínez, el clarín del Delta. Así lo vamos a bautizar. Oniel, quiero felicitarte. Y tengo mis dudas con Oniel porque firma Martínez. ¿No será sobrino tuyo? Clarín con la misma potencia que el canta claro de Venezuela. Si Martínez es bueno. Es bueno. Claro. Si es Martínez es bueno, Armando. Hijo, quiero felicitarte. Usted con tan solo 10 años, de verdad, sorprendió a este público, sorprendió al jurado. Quiero darle la bienvenida a esta temporada de Talento de Corazón 2019. Y que Dios te bendiga. Amén, amén. Clarín, clarín del Delta. Oniel, bienvenido. El clarín del Delta. Oniel, acérquese por acá, mi querido amigo. Vamos juntos a conocer a continuación, porque sigue la representación de Delta Amacuro. ¿Verdad que sí? Faltan niños todavía y niñas también que están pendientes de participar. Así que vamos a conocer a este rostro que representa la nueva Venezuela. ¡Veamos! Hola, mi nombre es Adrián Monroy. Tengo nueve años de edad, vengo del estado del Tamacuro. Me gusta tocar el 4, me gusta jugar el básquet y estoy muy orgulloso de estar aquí en Talento de Corazón. ¡Qué orgullo tener acá a Adrián Monroy! Hola, Adrián, ¿cómo estás? Bien, poeta. ¿Bien, bien, bien o bien, bien mal? Bien, bien, bien. Ah, esa sonrisa lo dice todo. Tiene seguridad. ¿Qué canción nos va a regalar? El indio del Reinaldo Arma. El indio me dice la gente. ¿Verdad que sí? Se va a cautivar toda Venezuela con esa tremenda voz que representa a Delta Amacuro. ¿Verdad que sí? Vamos entonces a decirle a los muchachos para que te acompañen. ¿Qué le vas a decir a los músicos? Me dicen, no, pero ya va primero. Tenemos que saludar. Primero tengo que decir un verso. Hazlo entonces, mi querido Adrián. Los aplausos para Adrián. Pa' cantarte a mi joropo, nunca ando con apuro, porque tengo esencia criolla del indio huaycaipuro. Y hoy vengo a representar a mi estado Delta Amacuro. ¡Arfa, maestro! ¡Arfa, maestro! Injusticia porque me causa dolor, debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón. Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó, aquel que perdió su tierra pero no se resignó. Compatiendo hasta morir con noblesa y con valor. Indio me dice la gente, es porque hay una razón. Criollo de tierra caliente, de mi pueblo un servidor. Mi madre una hermosa hija, mi padre de buen color. Cuatro hermanos, piel canela, más yo que soy el menor. De una misma descendencia y una misma religión. El campo donde nacimos nos fue llenando de amor. Su flor es un mariposa, su fragancia y su color. Detalles que siendo humilde, no se musean con el sol. Del Tamacuro representado por Adrián Monroy. Venga, chócalo aquí, Adrián. Qué bueno lo hiciste. Felicitaciones. Gracias. Bueno, hermano mío, todo el Tamacuro está así. Ese es mi muchacho, ese es mi Adrián y su familia completa también. Vamos a ver qué nos dice el cantaclaro de Venezuela, Armando Martínez. Indio, indio del Tamacuro. Guarao, Guarao, ¿verdad? Guarao, guarao, guarao. Guarao, guarao. Aquí tengo yo al líder. Ahí está la cátedra. Líder de los indios de Apure, de Aruro. Quiero decirle a este pequeño hijo de Venezuela, a un pequeño indio desde el Tamacuro, que con ese color naranja que vino, viene un bien representado del Tamacuro también, porque estos niños vinieron a cantar con el corazón, con el alma y con ese espíritu juvenil de todos los niños y niñas de Venezuela. Bienvenido a Talento del Corazón. Gracias. Gracias, papá. Adrián, deme la mano, hermano mío. ¿Sabes qué, Adrián? Yo esa canción, por allá en mi pueblo guadualito, siempre la cantaba, indio de Reynaldo Arma. Felicitaciones, hermano mío. Gracias. Vamos a invitar a toda nuestra teleaudiencia para que una vez que culmine el programa, nos visite a través de nuestra página web www.corazonyanero.com.be barra votaciones. Apoya a nuestros niños, está esperando su opinión. Breve pausa, al regreso la temporada 2019 de Talento de Corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!